Vamos a eso. Bueno, pues vemos el mapa de México en este momento y bueno, esto es el sábado 21, pero el domingo, el día de mañana, vemos que siguen las posibilidades de lluvias en el sur, pero también hacia el noreste, como hemos visto, estas nubecitas que ven aquí, aunque se ven muy ralitas, se ve como que poca lluvia y realmente es poca porque hay como una llovizna, en cuanto a lo nublado sí es muy extenso, o sea, aunque es poca la lluvia o la probabilidad de lluvia o es muy ligera, sí que va a estar, bueno, pues este tema desde Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, parte de San Luis, de Veracruz también, van a tener estos nublados como muy invernales, nublados que pues mantienen fresca la región y bueno, pues con incluso un poquito de humedad. En el noroeste también vemos algo más o menos similar, en el que vemos nubes ligeras, pero que mantienen este estilo así medio invernal, otoñal, igualmente, pero en el sureste nada más que con calor, con mucha potencial lluvia, no extrema, no estoy hablando de tormenta ni nada de eso, pero sí de algo de actividad en cuanto a lluvias, que bueno, pues también hay que estar atentos, ¿no? Mañana 22, domingo 22 de noviembre se espera, según dice el mismo Servicio Meteorológico Nacional, que la onda tropical número 44 se desplace sobre el sureste y esto junto con la misma humedad de los litorales, de ambos litorales, va a generar lluvias puntuales en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. Escuchen, es lluvia puntual, solamente por momentos nada muy fuerte. También Campeche, Quintana Roo y Yucatán tendrán algo de lluvias y lluvias aisladas para Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala. Por ahí ya se está aproximando el frente frío número 15. Este podría estar entrando el día de mañana y va a entrar por el noreste, por acá por donde estamos nosotros, ¿sí? Entonces mañana viene un frente frío que va a traer más chubascos para Nuevo León como los del día de hoy, o sea, vamos a tener como un día muy invernal como hoy mañana, aquí en donde estamos nosotros, ¿no? Pero también para San Luis Potosí, para Tamaulipas, para un poquito menos, pero para Chihuahua y Coahuila también un poquito más, vamos, un poquito más de lluvias van a ser para Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, un poquito menos hacia Chihuahua y Coahuila. Eso sí, los vientos, vamos a ver quiénes les va a tocar vientos mañana, sobre todo son para el Golfo y Istmo de Tehuantepec, así como también Chihuahua y Coahuila que van a tener rachas de viento, pues, algo importantes. Vemos las rachas, ¿no? Permítanme, ahí están las rachas en Coahuila, en Chihuahua, son mañana y en el Istmo que están fuertes rachas hasta de 80 kilómetros por hora. Así las cosas en el país en cuanto a clima. Vemos la parte de temperaturas que durante el día se ve cálido, pero durante la mañana y la noche se ve todavía, pues, el ambiente fresco. Para la noche es cuando se acerca más el frente hacia lo que es México y para el lunes, bueno, pues, este frente, digamos que se disipa un poco, pero estarán, bueno, acercándose otros frentes que vienen por la zona de Chihuahua, por la zona de Baja California y que también estarán llegando a distintas zonas de México. Mañana, por cierto, en la noche, vean ustedes las temperaturas en la Ciudad de México. Va a estar frito para muchas zonas de por allá, 6 grados, 9 grados, 7 grados. O sea, vamos, toda la región de la Ciudad de México, sobre todo en la parte central, van a tener temperaturas muy bajas y así va a estar en buena parte del centro, pero ya yéndonos más hacia Michoacán, ya suben las temperaturas. Incluso en Oaxaca, en algunas regiones de Oaxaca, las temperaturas van a estar en 10, 12 grados más o menos. O sea, que también va a estar frío para allá. Y si nos vamos, por ejemplo, hacia Guanajuato, hacia Morelia, pues, también son zonas que van a estar entre los 10, 9 grados. Esto solamente por mañana o por la noche. Pero durante el día, ya saben ustedes, pues, las temperaturas mejoran bastante. Bueno, eso va a estar así. Ahora en Estados Unidos, pues, sobre todo el tema de potenciales nevadas para el día de las, bueno, para más bien los próximos tres días, Colorado, Utah, Nevada, tienen potenciales de nevada, pero sobre todo Colorado, hacia Oregón. Hay algunas pequeñas nevadas, Washington igual también, hacia lo que es Illinois. Posibilidades, pues, hay pocas, ¿no? Al norte, no tanto en Chicago, pero sí al norte. En Iowa, hacia Minnesota, también por acá, hacia Nueva York, hacia toda esta región de Ohio, etcétera. Pues, al norte sobre todo, y hacia Canadá también, habrá tormentas, tormentas en Toronto, tormentas en Ottawa, con potencial nevada fuerte. Y desde el punto de vista, pues, de actividad con rayos y todo esto, se darán solamente en esta región de este, Estados Unidos, en las Carolinas, en Virginia, en toda esta zona, ¿no? Que van a presentar algo de actividad con tema eléctrico. No hay mucha nieve para acá, en la zona más sur, pero sí muchas lluvias en Virginia, Kentucky, Tennessee, van a tener lluvias importantes que van a ir avanzando de oeste a este, ¿no? Ahí vamos a ir viendo cómo desde Indiana e incluso parte de Illinois, Tennessee, van a ir avanzando hacia el Atlántico, ¿no? Estas lluvias. En la zona Centroamérica, Caribe, ¿no? Tenemos poca actividad de lluvias en el Caribe, pero sí fuerte actividad en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en parte de la costa de Nicaragua. Tienen tormentas, tienen lluvias puntuales, nada como lo que se vivió hace poquito, pero sí que hay actividad en esa región. Hacia lo que es, bueno, toda la parte del sur de América, tenemos en Colombia prácticamente toda la zona norte, en la zona Centro, tienen lluvias importantes por momentos, lluvias puntuales. Vemos cómo, pues, se van disipando durante la tarde las lluvias, pero ahí andan, ¿no? En Brasil algunas zonas con lluvias puntuales en estas regiones que vemos más hacia la zona este. Y, bueno, si nos vamos un poquito más al sur, tenemos una región hacia Ciudad de Santa Rosa que tiene algo de lluvias importantes y hacia el sur de Chile también algo de lluvias importantes. Nada muy fuerte, muy puntual. Y eso sí, en Perú, algo de actividad también en estas regiones que observamos ahora mismo, algo de lluvias muy esporádicas, pero algo de actividad también ahí en esa zona. Tenemos, pues, algo de calor en Paraguay, ¿no? En norte de Argentina, Bolivia hacia la frontera con Brasil. Igualmente, bueno, toda esa frontera es muy calorosa en esa parte de América. Vamos a los comentarios. Buenísimo, vamos al comentario, ¿no? Vamos a ver qué están haciendo, qué planean este fin de semana. Dice Carlos Muñoz, sí, Pepe, ese sismo, hablando del sismo de Chile, estaba viendo una transmisión de la luna con un telescopio y empezó a temblar en plena transmisión y el telescopio temblaba como es muy sensible al movimiento. Ok, o sea, este... Digamos que se...